5 y 14, continúa el acecho de la delincuencia. Y nos vamos con Leonardo Cabrera que precisamente nos reporta otro caso. Leonardo, adelante. ¿Cómo están? Así es, estamos aquí en la avenida Los Álamos, en Surco, límite con San Juan de Miraflores. Y es que delincuentes han ingresado a esta conocida cadena de minimarket aquí en este distrito y ellos han secuestrado a los trabajadores de esta tienda por más de dos horas. Imagínense qué es lo que querían estos sujetos, el dinero de la caja fuerte. ¿Por qué? Porque en estas tiendas, como bien dice en la pared, solo aceptamos pago en efectivo. Estos sujetos han llegado en un vehículo, han esperado la hora de cierre de tienda y finalmente han tenido secuestrados a estos trabajadores en el área de almacén por más de dos horas. Ahora, tenemos una nota, Pedro Sidrid, que resume lo ocurrido aquí en Surco. Vamos a verlo. Cuatro delincuentes asaltaron esta tienda ubicada en la avenida Los Álamos, en Surco. Los sujetos aprovecharon el cierre de la tienda cerca a las 10 de la noche del miércoles para finalmente secuestrar a los trabajadores durante más de dos horas. El padre de una de las víctimas llegó hasta el local, preocupado por su hija, quien no llegaba a casa. Los delincuentes aún los tenían secuestrados. ¿Usted ha venido y los ha encontrado a los delincuentes? Claro, yo venía, él primero se enamora, primero viene y dice que justo él toca y abre uno, un bajo, nomás dice chato y le pone el revólver en su esposo. Y él ve a sus estados y empezaba a correr, pero el chico no le disparó. Hacía finta de que lo correteaba, pero no le disparó. Es ahí en donde estos sujetos, quienes señalan que eran extranjeros, huyen a bordo de un auto negro ante la indignación de los vecinos que solo atinaron a arrojarles piedras. Ellos han roto todo, los caballos, el acto, las de allá no están, incluso hasta, creo que concierran esto por la caja fuerte, pero no han podido, pues sí le han cortado todo, incluso un martillo, hasta se les ha quebrado, por palanquear, además es que es dura, han quebrado hasta el martillo. Ya, pero felizmente acá, no sé si acá se verá, pero acá se han cortado. Agentes de la policía llegaron al lugar para recoger el testimonio de las víctimas, quienes fueron encontradas en el área de almacén. Ellos han denunciado que es la cuarta vez que asaltan el local. La ruta de escape de los ladrones fue la Panamericana Sur con 2.000 soles de una caja fuerte, e incluso varias botellas de whisky. Leonardo, también es importante destacar los vecinos, cuál ha sido la reacción, el temor, ante esta situación que han vivido durante más de dos horas los trabajadores secuestrados. Claro, fueron las víctimas, los familiares de las víctimas los que llegan hacia este lugar, y cuando exactamente tocan la puerta salen los delincuentes, los apuntan con sus armas, y ellos son los que comienzan a gritar. Ahí es donde los vecinos se percatan de este hecho y comienzan a tirar piedras al auto negro en el cual se transportaban estos delincuentes, pero finalmente huyó por la Panamericana Sur. Estamos muy cerca de lo que es el Puente Alipio, ese es el ingreso hacia la Panamericana Sur, ya que nos une a San Juan de Miraflores. Pero bueno, la policía a esta hora de la mañana está analizando las cámaras de seguridad para tener las características, sobre todo del vehículo, ver cuántos sujetos han participado aquí. Y lamentablemente va a ser muy difícil obtener las cámaras de seguridad de esta tienda. ¿Por qué? Porque de frente al momento en que secuestran a los trabajadores en almacén, han cortado todos los cables de las computadoras que unen pues a las cámaras de seguridad. Leonardo, ya han pasado, no han pasado ni 24 horas, en realidad, del último asalto que hemos registrado. Ayer, recordarás, tú también nos diste a conocer esta banda de criminales que no ha sido capturada por la policía, estos raqueteros que aparentemente también eran extranjeros. Y hoy, nuevamente, han además tenido bajo la lupa un negocio como este minimarket, que solo cobran efectivo, entonces se han podido llevar mucho dinero al cash, y bueno, ya, hasta cajas de whisky se han dado el lujo de llevarse. Sí, ya han entrado con una serie de herramientas, con sierras, con un soplete, con martillo. Lo único que han podido abrir es una pequeña caja fuerte que había 2.000 soles, pero la bóveda mayor, como me dijeron acá los trabajadores, está con una serie de daños, no han podido abrirla, no han podido abrirla, y eso que han tenido todo el tiempo. Acá veo que tienen una alarma también, un sistema de seguridad, pero, como repito, han aprovechado la hora de cierre para interceptarlos. Leonardo. Y, bueno, finalmente encerrarlos en el almacén. Pedro. Sabían o intuían que había mucho más dinero, mucho más de los 2.000 soles que se manejaba en ese momento en caja. Ahora, hay un agravante, que seguramente lo van a explicar los policías y fiscales que tienen a su cargo este tema, que tiene que ver con la situación de secuestro. Pero retener contra su voluntad a personas es una figura de secuestro que se aplica perfectamente en estos robos agravados y que seguramente merecerán una condena ejemplar en casos sean capturados. Como bien señalaba Sigrid, esperemos que haya una captura, porque ayer tú también lo reportabas durante la madrugada, cinco, digamos, en cinco distritos, una serie de asaltos. Al parecer, el mismo grupo, también extranjeros, y aquí no queremos alentar la xenofobia, pero es lo que ha ocurrido y tenemos que decirlo. Nuevamente, extranjeros como ahora, y lo que necesitamos es una acción mucho más enérgica y efectiva, Leonardo. Sí, acá las víctimas los han identificado muy bien como extranjeros, como, imagínense, todo el tiempo que han tenido acá. Felizmente no les han hecho nada, solo los han tenido en el área de almacén. A ellos sí les han quitado celulares, billeteras, las mochilas, y ya cuando huyen los delincuentes, el último, el que apunta al familiar de una señorita trabajadora acá, tenía en una bolsa cinco botellas de whisky. Imagínate, Leonardo, vamos a estar... Y apuntar el arma, eso también es otro agravante. Claro que sí, vamos a estar contigo muy al pendiente, además que está pasando en surco, ¿no? Todas las semanas, casi todos los días, siempre algo sucede en este distrito. Y en distintos puntos, no solamente en la zona que se denomina exclusiva, residencial. Todo surco está bajo el acecho de estos delincuentes, y como bien dices, vamos a estar pendientes de la información. Y en este caso, la zona límite, además, con San Juan. Gracias, Leonardo.